El proyecto de eliminación de malaria, un reto para Colombia, es un proyecto de investigación en salud pública aplicado. Lo que queríamos era establecer un diagnóstico situacional y con esos insumos formular una propuesta o un plan de eliminación de malaria urbana en el municipio de tomar. Nuestro principal objetivo es la eliminación de la malaria. Todos los conocimientos nuevos, todos los estudios nos aporta para nosotros desarrollar estrategias para lograr el objetivo final y tener nuestra comunidad libre de malaria. Se hizo una investigación formativa, se hizo entrevistas, grupos focales, trabajo con niños, mujeres, jóvenes. Entonces establecimos tres objetivos conductuales que son el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, el uso adecuado del toldillo, la prevención y eliminación de químicos. O sea, estas tres pautas las logramos implementar en la segunda versión de la cartilla. Se logró implementar, digamos, todos estos aspectos de la metodología combi enfocados desde los que yo lidero desde el programa de TV del Instituto. Lo más importante es que estamos haciendo inversión en la gente, en la gente de las comunidades que más lo necesitan, en la gente de las comunidades apartadas. Logramos primero que la comunidad se concientizara, se orientara acerca de qué es la enfermedad, de qué es la malaria. Segundo, que ellos lograran disminuir la densidad de los vectores dentro de su comunidad realizando actividades de mejoramiento del entorno. Salud poblacional incide en política pública a través de los resultados que genera en sus proyectos de investigación. Son el insumo para los tomadores de decisiones a nivel local, a nivel departamental, pero también a nivel nacional. Todas estas actividades que estamos haciendo por la gente y para la gente en cada uno de los rincones del país son transformadoras. Y trabajamos seres humanos con calidad para otros seres humanos con mucha calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!